¿Qué es la película que me ha divertido en mi carrera? Los mensajes lindos que van a llevar a los niños y a la gente, entonces me parece un proyecto muy interesante. Pues yo soy igual de apasionada que Audrey en muchas cosas, ella está enamorada de los árboles, ella está enamorada de la ecología, del ambiente, busca un amor que le entienda en ese aspecto y que le apoye. Y yo soy muy apasionada también en lo que hago, cuando yo me meto a hacer algo me meto al 100 y me entrego y no existe otra cosa, me enfoco mucho y siempre tengo mi meta muy clara y Audrey es igual que yo en ese aspecto. Pone los ojos en la bala y de ahí no se va. Bueno, con la ayuda del director también, ellos buscaban una chica que se escuchara muy inocente, muy apasionada, muy soñadora y un poquito más chica. Entonces me tocó hacer la voz un poquito más, más, más sweet, más, más juvenil, más, porque mi voz de repente puede tener ahí como medio rangos un poquito más graves. Entonces, eso yo creo que es lo más divertido del doblaje, ¿no? Hacer una voz que no es realmente la tuya y meterte en otro personaje. Lo que deseo más que nada en el mundo entero es ver un verdadero árbol vivo, creciendo en mi patio. Bueno, lo haría mi esposo de inmediato. Tal vez sea una locura. ¿Será una locura? ¡Exacto! Esos son árboles de verdad. Antes crecían en toda esta área. Y muchos decían que el tacto de su follaje era más suave que todo. Hasta que la seda. Y que olían a mariposas en paz. ¡Exacto! No, fue al contrario, fue muy divertido. Es complicado siempre porque hay que estar pensando muchas cosas a la vez, ¿no? Que si el timing, que si aquí esta palabra la tienes que decir más rápido que la otra, que aquí la largas, que si tienes que justo coincidir con la boquita del muñequito, de la animación. Entonces, sí, son varias cosillas, pero ya que siempre el arranque es lo más difícil. Ya que agarras ahí los primeros diálogos, yo creo que ya todo lo demás fluye. Así fue. Fue muy rápido, la verdad es que me fluyó muy padre. Yo creo que tuvimos muy buena química, Ricardo y yo, el director y yo. Agarré muy bien la onda de lo que ellos querían para Autry. Y la verdad es que lo terminamos en tres horas. Entonces, comparado con los demás, sí fue mucho más rápido, ¿no? A lo mejor ya tengo un poquito más experiencia y agarré muy bien lo que Ricardo quería. Me supo explicar muy bien, me supo guiarlo. Bueno, lo más padre para mí son siempre los gritos y las emociones. Y cuando hacen, no sé, de repente tienen frases ahí muy simpáticas. Hay una escena en donde están en una persecución con una abuela, con la abuela del personaje con el que yo estoy, que hace Poncho Herrera. Y ella de repente hay una parte que le dice, es que tú eres lo máximo. Y le metí una cosa ahí muy simpática que fue de lo que más me gustó. Entonces, nos reíamos mucho. De hecho, tuvimos que cortar la escena porque Ricardo se reía, el director. Totalmente, totalmente. En lo personal muchísimo, muchísimo porque es algo que quedará para siempre, ¿no? Es una huella que dejas, que pasará por los años. Y en un futuro espero que algún de mis hijos me lleguen a escuchar y que les emocione tanto como me emociona a mí escucharlo. Y bueno, profesionalmente, pues por supuesto que también porque es una cosita más en mi carrera que añade, que siempre es algo que suma. Muy, muy contenta. Además, yo creo que hicimos muy buena química, todos los demás personajes hicimos ahí un muy buen matiz. Con Poncho Herrera, que es un maravilloso actor y es un chico lleno de carisma. Y todo eso lo proyecta también en la película. Con Danny DeVito, bueno, imagínate, es un actor que yo admiro muchísimo. Y a la hora que ves las escenas, ¿no? Ya cuando están todos los personajes juntos conviviendo, se ve una magia increíble. Entonces, yo creo que sí se logró lo que se quería. Oye, Ted, ¿qué es lo que pasa? Oye, 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 esa es la... Quisiera besarte ahora. Esos son árboles de verdad. Antes crecían en toda esta área. Y muchos decían que el tacto de su follaje era más suave que todo. Hasta que la seda y que olían a mariposas en paz. ¡Exacto! Y muchos decían que el tacto de su follaje era más suave que todo. Hasta que la seda y que olían a mariposas en paz. Hola, yo soy Sandra Echeverría. Yo estoy haciendo el personaje de otro y los invito a que no se pierdan Lorax. Muy pronto en cartelera. Les mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!